Gracias. 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 A René Mendivi, quiero decirle, René Mendivi, que de lo que avanzaste, René, no vamos a dar un paso atrás. El que llega nuevo se compromete a ser mejor que el que está. Y he aprendido mucho de René, pero te vamos a superar, René. Vamos a ser mejores. El reto es ese. Vamos a tener los mejores presidentes municipales, mujeres y hombres, hombres y mujeres. Vamos a tener los mejores, los diputados, las mejores diputadas, mujeres y los mejores hombres. Y sobre todo, lo más importante, vamos a tener el mejor gobierno. El gobierno que ha aprendido en la lucha constante, de la lucha que yo vengo, de la que vienen ustedes, de la que viene René. A eso nos comprometemos. Nos comprometemos a hacer un partido incansable y sobre todo, con el acompañamiento de sangre nueva, de Luis, de todos los jóvenes, del Frente Juvenil, del Organismo de Mujeres, que no vino la profesora Carmen, pero nos manda un abrazo enorme. De todas las mujeres que ahorita están aquí en frente de mí, que tienen muchos años que yo antes en la lucha, pero que seguramente ellas fueron las que participaron en que yo estuviera aquí, abrieron camino. Les agradezco muchísimo, Olivia, Panchita, Irma, señora Gloria, Alicia. A todas, de veras, mi cariño y mi esfuerzo enorme, cuenten con eso. A los medios de comunicación, gracias por siempre estar atentos. Y bueno, viene una lucha muy fuerte. Ahora ya es tiempo de trabajar. Muchas gracias.